Está con nosotros, que bueno que estén con nosotros en el programa Jesús es el Buen Pastor Un placer inmenso conectar con ustedes a esta hora que la gracia de Dios inmensa Pueda tocar su vida, estos días ha estado cayendo agua, verdad Y así como cae el agua y puede empapar la tierra También puede empapar el Señor nuestras vidas de su gracia y su misericordia Bueno así que bienvenidos y bienvenidas a este programa Jesús es el Buen Pastor Una televisión más humana para todos ustedes Hoy tenemos un programa como siempre para toda la familia Que bueno que está con nosotros y ahora en este momento de la reflexión del día Nosotros muchas veces no somos capaces de controlar las emociones Sobre todo en un mundo tan rápido que vivimos hoy con muchas dificultades Mucha gente con mucha ira Cuando salimos a la calle lo notamos porque vemos la acción de las personas Y hoy pues queremos compartir sobre todo como tener calma en medio de la tormenta Y esa calma que Jesús nos da sobre todo cuando nosotros estamos con Él Él nos invita a tomar la rienda, a controlar las emociones para poder ser exitoso Y eso no solamente en la vida espiritual sino también en la vida profesional En la vida cuando nosotros como familias nosotros también pues caminamos y andamos Los discípulos están totalmente desesperados A veces nosotros en las circunstancias de la vida quizá no vamos en el océano En una barca pero tenemos muchas turbulencias Turbulencias económicas, turbulencias de problemas en el hogar, con la familia, con la esposa En el trabajo, en diferentes etapas de nuestras vidas Jesús nos enseña sobre todo en esta parte tan interesante Cómo tomar las cosas con calma pero también a través de la fe Porque Jesús le llama aquí miedosos Le llaman también a aquellos han visto tantos milagros Pero en ese momento porque se desesperaron A veces hay que estar en el zapato del otro sobre todo Jesús manda a calmar el océano, el viento, lo manda a callar a través de la fe Nosotros en las dificultades más grandes que tenemos en nuestra vida Debemos aclamar a la fe, tener un encuentro con Cristo Para controlar las emociones que hoy es un factor que está afectando No solamente el hombre, la mujer, la familia Tenemos tantas situaciones porque no hemos aprendido a controlar las emociones Y Jesús nos invita que en medio de la tormenta Vayamos a poner la calma pero sobre todo la tranquilidad Y hoy en día cuando vemos las situaciones que se dan de gente que no tiene control Jesús nos invita entonces Cuando llega la dificultad, cuando llega la necesidad A tener la calma y prepararnos a través de la oración A través de esta reflexión que podamos detenernos Detenernos a sola a un minuto con Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!